El libro que me parece que tienen algo en común es Diego Díaz, ¿no? Sí. Los dos lo conocen. Sí. Bastante. Experiencias particulares de cada uno. Con vos casi que debutó en meterse en el mundo de las mujeres, ¿no? Bueno. Sí, ahora aunque sea. Vení, Diego, vení, vení. Un mundo de las mujeres. Vení, vení, vení. No, porque en algún momento nos han tratado de enganchar. Hicimos... No, 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 nunca tuvimos nada. Hacíamos pareja en Los Mariposas Libres. Segura. No, mira, no, no. Es que ella fue... Súper respetuoso. Nunca. No, él... No conozco a él. Me llevabas en la Vitara, teniendo en la Vitara, y yo te comía las galletas de chocolate que me comía la parte... Las Melba. ¿Se puede decir? No, teníamos... Se comía la crema. Es verdad. Yo era re chiquita, tenía 17. ¿Tenía 17? Tenía 17 años, boludo. Sí. Y hacíamos... Las Mariposas Son Libres. Quiero ver ese espectáculo. Por favor. No, no, no hay testimonios. Es la ciudad de ciego. No, no, no hay testimonios. Céntame cómo abordaste al ciego. Mirá lo que... Mirá lo que actó. Asilo. Enseguida, enseguida. Enseguida. No, no es verdad. No, no. No metíamos la tanga roja, ¿te acordás? Y un carpiño rojo. Pero aparte vos eras más loca que yo en ese momento. Sí. Fue siempre reservada. Una vez que se daba cuenta que el personaje era así o ella era la que empezaba. Ah, bueno, bien, bien. Bueno, una que le pudo dar vuelta el tema, porque si no, es tremendo. Yo te dije, Natalia va a dar fe que jamás... Nunca, nunca nada. En ese momento estaba en pareja. Jamás intenté absolutamente nada. Nunca nada, nunca no. Conocido a su pareja. Eso seguro, eso seguro. Eso seguro, no. Eso lo dice ahora, te digo. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Se encerraba en su camarín y se pegaba la cabeza. Claro. ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada? No, éramos re chicos. Bien, respetuoso. Aparte la gira de la pregunta, ¿cómo va todo? ¿Cómo sigue eso? Uy, ¿te acordás? Sí, había siempre alguna descarga, pero uno mientras no escuchara se cerró la puerta. La contención, ¿no? El personaje de la contención. Siempre tiene que estar. Está muy bien. Bueno, ¿y tu experiencia? Claro, sí. Lo sabe todo, lo se escribe todo. Tal cual. Lo han pasado todo. Sí, lo han pasado, lo han pasado. Y con Diego, bueno, obtuvo su paso por Polka. Estuvo acá también. Gran paso. Gran paso por Polka. ¿Cuántos programas hiciste? Y yo recuerdo R, Calientes, que era coproducción con el canal, una participación en Locas de Amor. Ah, Locas tocaste. Claro. En la época del actor ibas al unitario. Me pusiste en pelota. La manera que ya cuando alguien pone la mano así, estando así, no sé cómo va a terminar esta nota. Es raro. Qué bonita. Porque esta parte del número, el número. Sí, se armó, sí. Hola. Esto se armó. Qué bombo. Mirá, mirá. La parazada en el medio, chicos. Esto va a revisar. No. Go. Don't care. No. 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 Gracias.